Master Beat Producciones Tomó el agua entre los dedos, y no lo puedo evitar A pesar que de pena yo me muero, era dueño de tu amor Es mi culpa, es del dolor, es del dolor No me quites este amor, que conozco fue mi error Se me parte el corazón Sin tu amor no viviré, y por siempre lloraré Recordando tu querer Tu sonrisa se me va, ya no está Aunque trato de buscarla, y no lo puedo evitar A pesar que de pena yo me muero Era dueño de tu amor Es mi culpa, es del dolor, es del dolor No me quites este amor, que conozco fue mi error Se me parte el corazón Sin tu amor no viviré, y por siempre lloraré Recordando tu querer Tu cariño se me va, se me va, se me va, se me va Se me va, se me va, se me va, se me va tu amor Hoy me encuentro solo, por culpa de mi error Pero regresa para llenar el vacío que le daste tu mi amor Se me va, se me va, se me va, se me va, se me va tu amor Y no lo puedo evitar, aunque muera de dolor No temas al que diré, quién sabes de ti defender No me debes, no me debes solo, por favor Y vuelve la sensual, nueve noventa No me debes, no me debes, no me debes, no me debes No me debes, no me debes, no me debes, no me debes No me debes, no me debes, no me debes, no me debes, se me va, 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 se